Muy buenas noches, ya estamos aquí una vez más en esta cita donde por supuesto siempre agradecemos que nos sigas acompañando cada noche antes de dormir para un poco de sexo con Roberta. Este espacio donde podemos platicar, donde podemos ser cómplices, donde podemos dialogar y sobre todo aprender de todas estas cosas que forman parte de la sexualidad y que por supuesto te pueden llevar a incrementar tu placer y claro, esta libertad de la que todos podemos gozar porque la sexualidad nos ha sido dada para vivirlas al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en esta edición de Sexo con Roberta donde siempre nos complace poder leer tus mensajes a través de Facebook. Entonces toma en este momento tu móvil, da me gusta en nuestra página de Sexo con Roberta, comparte nuestra página que nuestra mejor intención es poder tener un espacio de comunicación donde podamos leer tus preguntas, donde nos compartas información. Muchas gracias para todas las personas que se dan el tiempo de cuando encuentran algo interesante por internet, nos lo comparten, nos lo hacen llegar y que siempre forma parte para nosotros importante compartirlo con otras personas. También tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde muchos de estos programas los puedes encontrar para que los consultes en pues realmente en donde tú quieras, en tu trabajo, en tu casa, pero sobre todo al momento que quieras puedas verlos y disponer de ellos también para compartirlos en las redes sociales. Y claro que bueno, está nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertameina.com, todos estos son medios donde estamos buscando entrar en comunicación contigo, tener un diálogo y sobre todo recibir todas tus preguntas y comentarios. Muchas gracias por utilizarlos y por hacernos llegar tu información que justo en base a tus preguntas y en base a lo que nos compartes es que hacemos de este programa todos los días una cita tan importante y tan especial. Y precisamente un tema que es recurrente que nos pregunten es cómo me doy cuenta que mi relación de pareja no está funcionando, cuáles son las cosas a las que me debería de así como poner atención como si fuera un foco rojo, una alarma que te esté diciendo mira esto no está bien, pon atención a esto, haz esto de otra forma. Y por supuesto que hay muchos que existen, pero muchas veces hacemos tantas cosas para ignorarlos y es que de verdad, con esta parte que siempre les he dicho que para mí es un placer poder atender parejas en mi consulta privada, me doy cuenta frecuentemente que hay tantas señales que tenemos frente a nosotros y que decidimos no verlas. Que pensamos en fantasías como él va a cambiar, ella va a ser diferente, esto se va a pasar, un hijo lo puede remediar, situaciones y diferentes respuestas que de repente nos damos para darnos cuenta que una vez más hemos dejado pasar más tiempo sin que hagamos algo por este problema solucionar. Hoy queremos compartir contigo todo esto, todas estas reflexiones y estas preguntas y esta información que puede llevarte a pensar y sobre todo a darte cuenta que quizá es un buen momento para hacer algo. Y fíjate que aunque quizá nuestros abuelos y seguramente nuestros tatarabuelos estuvieron creados más en esta idea de sostener el matrimonio hasta el final de los días, cada quien tiene diferentes opciones y diferentes oportunidades de vida. Pero sabemos hoy en este momento que hay muchas personas que todavía tienen esa cultura del esfuerzo de hacer cosas por salvar la relación y muchas veces es la terapia de pareja una muy buena herramienta para lograrlo. Hay una nota que en este momento está dando la vuelta al mundo y que me parece profundamente tierna y que con esta quiero iniciar este programa. En Dayton, Ohio, en Estados Unidos, una pareja vivía en un asilo en Ohio y fallecieron con 11 horas de diferencia, fallecieron el mismo día. Para poner fin a esta historia de su matrimonio de 65 años de casados. Imagínate nada más, 65 años es muchísimo más que la vida que muchos de nosotros tenemos. Imagínate vivirlo en matrimonio y en ese nivel de profundidad de amor y de entrega. Harold y Ruth murieron el 11 de agosto en la habitación que compartían días antes de su 66 aniversario de bodas. Y él tenía 91 años y ella tenía 89 años. Básicamente se llevaban dos añitos. Las hijas de la pareja creen que su padre decidió quedarse junto a su esposa para velar todo este tiempo. Él se va primero y como un acto, sus hijos ahora lo ven como un acto de amor para sacrificarse y permitir que la esposa pudiera seguirlo y dejara de luchar y finalmente muriera. Entonces, imagínate, ellos se conocieron cuando eran niños. Su noviazgo lo empezaron a través de cartas cuando él estaba en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 65 años de matrimonio terminan en una función de amor donde ambos se van de esta vida el mismo día. Y eso me queda claro que seguramente no fue una cuestión que simplemente por estar casado se dio. Es una cuestión de trabajo diario. Y hoy aquí en Sexo con Roberta te vamos a platicar acerca de las señales que te pueden reconocer e identificar que tu matrimonio o tu relación de pareja algo no está funcionando. Y para esto, como siempre, es un placer compartir el escenario y compartir aquí el estudio con la psicóloga Consuelo Castro, quien es una amiga de sexo con Roberta y también amiga personal. Y por supuesto, con quien siempre es un placer platicar. Chelito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberta, nuevamente por la invitación. Y definitivamente es un placer, es un deleite venir aquí y poder tocar este tipo de temas que en realidad es una gran fortuna la que tengo. Chelito, hablando y muchas gracias por tu comentario. Chelito, fíjate, 84% de las mujeres dicen que tienen sexo para que un hombre haga más tareas en la casa que realmente porque lo desean. Y el 60% de las personas dicen que piensan que no tienen todo el sexo que quisieran. Creo que estos son elementos y números que, por supuesto, nos abren los ojos a poner atención en que entonces el amor y el sexo no es como lo pintan. Definitivamente no, Roberta, porque a lo mejor lo que yo espero de mi pareja, nada más lo estoy pensando y de alguna manera lo tengo en mi imaginación, pero no se lo comunico a mi pareja y posiblemente puede ser que no pueda ser recíproco o no sea igual, porque no lo hablamos, porque no lo comentamos, porque definitivamente tú sabes que culturalmente no estamos educados para llegar a un diálogo y sentarnos. ¿Qué quiero de ti? ¿Qué espero de ti? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Y a lo mejor lo que yo estoy esperando no va a ser lo suficiente porque no lo hablo, porque a lo mejor no te lo transmito como pareja. Y eso es muy importante, Roberta. Tú lo sabes más que nadie, que el comunicarnos y ponerle nombre a las situaciones y a las cosas y decirlo como es, eso nos va a llevar muy, muy lejos si realmente lo practicamos. Fíjate que me llamó la atención porque en estos mismos números dicen lo siguiente, 12% de la gente casada duerme sola, ¿no? Y creo que el dormir, el compartir la misma cama es una situación que definitivamente es importante, ¿no? O sea, así sea para seguirse peleando y me queda muy claro que hay muchas situaciones en las que operativamente pudiera ser inoperable, ¿no? Estar con una persona como quizá un ronquido extremo que no permita dormir y el descanso, pero ¿cuántas veces no es una perfecta forma de darle más peso a una X situación que pudiera tener una solución que a trabajar por la relación de pareja y entonces al separar la cama donde dormimos muchas veces también se separan otras cosas? Fíjate, Roberta, es importante este punto que estás tocando, ¿no? Cómo a veces sin darnos cuenta nos vamos separando, ¿no? Y realmente no lo percibimos, ni siquiera nos percatamos de lo que estamos haciendo. Podemos hasta dormir en la misma cama, Roberta, y de espalda a espalda, ¿no? O de esquina a esquina y finalmente no nos damos cuenta. Hasta que pasa el tiempo y a lo mejor si alguien hace una pregunta, oye, ¿cuántas veces tienes relaciones? Es cuando de repente te puede caer el 20 y te puedes dar cuenta que finalmente estás tan separada de tu pareja y durmiendo en la misma cama. Inclusive, ¿cuántas veces nos ha tocado en terapia, en cuestión de terapia de pareja, que ya no comparten la cama, Roberta, que a lo mejor por un disgusto, por un malentendido, o por una mala interpretación que le dieron uno al otro, definitivamente se mudaron de cuarto, ¿no? Y ya no hay diálogo, ya no hay comunicación, y es una manera de solucionar aparentemente. Fíjate que hasta ahorita que lo pones en esos términos, digo, yo leo la encuesta y yo pienso como en las personas que tienen dos cuartos, ¿no? O ya literalmente dos camas, pero tienes toda la razón. O sea, yo creo que, no sé, yo creo que más del 80% de las personas que llegan a terapia de pareja duermen separados. O sea, no tienen su cuarto, ¿no? Pero están durmiendo en el sillón. Y de alguna manera es como seguir viviendo separados. O bien, ella duerme en la cama con un niño y él se queda en la cama, o él se va a la cama de un niño y ella se queda y se lleva a la niña a la otra cama. Entonces, bueno, finalmente situaciones así que hacen que al final de esta historia no duerman juntos. Y bien decías tú, ¿no? A veces durmiendo juntos no somos capaces de hablar de eso. Y estadísticamente, que bueno, son solamente números, pero se dice que en promedio las personas tienen 103 veces relaciones sexuales al año. Creo que esto es un muy buen indicador de que te preguntes dónde andas tú, ¿no? Digo, a lo mejor, 103 me queda muy claro que puede ser un número rígido, pero es en verdad. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, caray, ¿cuándo fue la última vez que estuve con mi pareja? Y lo repetimos, no significa cuándo fue la última vez que tuve penetraciones, es ¿cuántas veces fue la última vez que me puse a la mejor a cachondear? Y eso ya cuenta como un encuentro erótico. Así es, Roberta. Y no simplemente el tener este sexo significa una penetración o una vagina y un pene y penetrar y tener un orgasmo. No, o sea, ¿de qué manera puedo seducir a mi pareja? A lo mejor con una llamada por teléfono, un coqueteo, una seducción. Desde ahí estamos haciendo el amor, que no se nos olvide, Roberta, al ver una película juntos, el estar a lo mejor posiblemente acostados, apapachados, de alguna manera, desde ahí nos estamos dando cuenta que estoy contigo y que lo estoy disfrutando y que no precisamente tiene que haber una caricia o tiene que haber una penetración. No significa eso, simplemente el estar en compañía, el estar juntos, el poder disfrutar una buena conversación, una buena plática, a lo mejor hablar de cosas interesantes como pareja. Desde ahí ya estamos haciendo el amor y se nos olvida, Roberta. Todos esos detalles, no sé qué nos pasa con el tiempo, con lo cotidiano, que lo dejamos a un lado. Y es que muchas veces pensamos que si no va a tener un orgasmo, ¿cómo qué caso tiene hacer todo esto? Recuerda que todo esto es lo que nutre tu relación de pareja y, por supuesto, tu futura relación y encuentro erótico. Regresamos después de esta posa comercial para decirte siete cosas puntuales que puedes preguntarte y revisar si es que esto te está sucediendo. Esa será la mejor señal de que un proceso de terapia o que algo necesitas hacer para solucionar tu relación. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso. Te platicamos que te íbamos a decir ciertos números y, bueno, estarás de acuerdo, Chelito, que la verdad es que no es esto como un test que tengas tú nada más estas, son muchísimas otras. Pero, bueno, vamos a daros algunos puntos que evidentemente puedes darte cuenta y que te pueden alertar si esto está o no sucediendo. Un punto importante que muchas personas consideran, y creo que a veces esto es más las mujeres, es qué pasa después de tener relaciones sexuales. Cuando deja de haber ese espacio de la pareja después de estar juntos, creo que algo nos está diciendo. Así es. Definitivamente después, en ocasiones, después de tener el encuentro erótico, el haber terminado ya el momento de tener relaciones sexuales, ¿qué pasa ahí? No, a veces no nos damos el tiempo de agradecerle a nuestra pareja de cómo nos sentimos en el momento de recargarnos, de sentarnos, de abrazarnos, de una caricia, de tomarnos unos minutos de agradecimiento, no precisamente con un cartel o con un mariachi. Una letanía. Por favor, las mujeres no se pongan a decirle todo lo importante que ha sido en su vida. No, 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 no. No es por ahí. Simplemente la caricia, el beso, algo afectivo, donde tú puedas demostrarle que te sentiste a gusto y que finalmente estás satisfecha con ese momento, con ese encuentro. Y el abrazo, el momento íntimo tiene tanto que ver, pero cuántas veces nos han comentado, nos han compartido las parejas que llegan a nuestro consultorio, Roberta, que de repente ni siquiera vuelven a verse. Es más, que ni siquiera hay beso, que ya no hay seducción. Entonces te quedas tú. O sea, ¿qué sucede? ¿En qué momento nos perdimos? Fíjate que eso está siendo un tema de mis últimas dos semanas en consulta. Son muchas las parejas que me dicen que ya no se besan. Yo lo pondría como una señal, ¿no? O sea, sobre todo si antes te besabas. O sea, si eres una persona que toda la vida fue asquerosa y no lo hacías, bueno. Pero si ustedes como pareja había un tiempo en que lo hacían y ahora ya no está tan presente, o sea, creo que finalmente lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de este segmento es pon atención a las diferencias. Entonces, si existió y deja de existir, y fíjate, justo esta semana me decía, ¿no? La persona en la consulta me decía, es que yo siento que en el beso es mucho más íntimo que tener un acostón. Entonces, por eso sí puedo coger con él, pero que me bese ya siento feo. Y lo hablaba de su esposo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces podemos llegar a dejar este encuentro como por cumplir? Y a lo mejor por eso entonces ya terminé y ya me doy la media vuelta. No podemos dejar de decir que después del orgasmo surge la oxitocina, que es esta hormona como de querer más a la persona y demás, pero con los hombres se suma la testosterona y provoca sueño. Pero bueno, tan fácil como saber que si ya te vas a dormir, pues bueno, abrázale y ya, quédate dormido, ¿no? O sea, digo... Así es, y nada más es un momento de un encuentro y de agradecimiento. Podemos quedarnos dormidos, pero simplemente a lo mejor juntos, abrazados. Pero el ya no tener ese contacto y donde ya terminamos el encuentro erótico y luego yo me volteo de espaldas y tú te volteas de espaldas y va, va, y mañana como si nada, pues es triste, ¿no, Roberta? Es muy triste ver en las parejas y es tan usual y pareciera que estamos tan contaminados con este estilo de vida. Sé que todos estamos cansados, sé que todos llevamos un estilo de vida súper... ¿Qué te puedo decir? A mil por hora, ¿no? Pero regalarnos esos minutos, Roberta, darnos esos segundos de poder compartir con tu pareja. Vaya, o sea, te transforma, te lleva a otras dimensiones, Roberta. Y justo en función del tiempo, ¿qué podemos decir de el poner pretextos? Caramba, yo creo que ahí podríamos sacar un libro, Roberta, de todas las justificaciones que puede haber para no tener relaciones o no tener un encuentro con nuestra pareja, ¿no? Porque podemos hacer una lista interminable, ¿no? Porque te estoy autocastigando por todo lo que yo, ajá, ahorita no deseo tener un contacto contigo y por lo cual yo estoy enojada, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos hacer a un lado, Roberta, y no perder el tiempo. O sea, créanme que la vida es tan corta que se nos va, Roberta, y cuántas veces, pues, nos justificamos, ¿no? Y fíjate que en ese sentido de todos los pretextos que tú puedes dar, algo que me parece importante es, bueno, no negar que hay veces que algunos de ellos sí suceden, ¿no? O sea, cuando la persona está cansada, pues, bueno, está cansada, pues. Pero estás hablando de que si todos los días está cansada o un día está cansada y otro día le duele la cabeza y otro día le duele y otro día a los niños y otro día no sé qué, y dices tú, espérate, ¿no? O sea, no pensemos también que todo puede ser definitivo, ¿no? Es como, ¿no quieres estar conmigo y no es cierto que está cansado o está cansada? No, no, claro que sí. Pero volvemos a esta situación. O sea, creo que una cosa es difícil o diferente decir, sabes que, puta, en este momento no me puedo aventar el maroma y teatro, pero sí poderse en ese lugar, darse un beso o a lo mejor una manoseada que exprese, ¿sabes qué te deseo? Pero en este momento, pues, no, o sea, si no has dormido, si no has comido y no has ido al baño, créeme, lo que el sexo no es la prioridad, pero si se puede solucionar todo eso y a pesar de eso, día tras día, situación tras situación, la otra persona prefiere no estar contigo, aguas. Así es. Y evadir, ¿no?, esos tipos de temas, Roberta, donde de repente, pues, dejar a un lado todo lo que tengamos pendientes con nuestra pareja, que a lo mejor puede ser que las colegiaturas de los niños, el rendimiento escolar de los niños, el que tenemos pagos, el que tenemos cuentas pendientes, donde yo quiero hablar de, a lo mejor, miles de cosas y precisamente lo tengo que hacer en la cama. Tener ese cuidado, ¿no?, porque es un momento íntimo para los dos, es un momento que finalmente es, o sea, a lo mejor después de una jornada de 23 horas de mucho trabajo, ¿por qué no nos regalarnos una hora para tener ese contacto y estar juntos y poder intimidar, ¿no?, y hacer a un lado todas esas justificaciones y dejar de evadir, porque finalmente eso es lo que retroalimenta a la pareja y lo que retroalimenta al matrimonio, ¿no?, no olvidarnos, Roberta, de esa parte. Y justo la manera en la que nosotros somos capaces de hablar de los conflictos y que somos capaces también de detener desencuentros, es la manera en la que podemos volver a encontrarnos y conocernos un poco más. Entonces, constantemente estar evadiendo, dar la vuelta, sacarla y pensar que por evitar problemas vamos a estar mejor. Creo que siempre es importante tener presente que esos problemas es justo lo contrario, o sea, hacen más grandes y es una bola de nieve que después cae sobre ti y que lo que empezó siendo un tema termina siendo 15 temas enlazados y con mayor problema. Otra cosa que me parece sí importante es, bueno, cada relación va pasando por diferentes momentos. En un principio son todos los días y se puede varias veces al día, ¿no? Así, bueno. Y claro que conforme va pasando el tiempo de la relación y también la edad y también la condición física, esto va modificándose. Pero en función de tu pareja y la historia que han tenido, siempre que te des cuenta que ha pasado mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y no está este deseo o no está esto de lo que hablábamos antes, Chelito, de decir, ¿sabes qué? Híjole, estoy bien cansado, pero alguna cosa que realmente pase el tiempo y no haya o a lo mejor que consistentemente haya esto así como ya para que te quedes tranquilo, ¿no? A lo mejor alguna estimulación oral y ya, ya, ya. Eso también puede ser un indicador. Así es. Y qué triste, ¿verdad, Roberta? Que lo podemos ver muy a menudo en nuestras consultas con la pareja donde finalmente la mujer o el hombre lo hace con la finalidad de que ya no me estés dando lata y con tal de que te calles y que ya no me, de alguna manera me estés hostigando, lo voy a hacer, ¿no? Pero ya lo hago sin placer, sin interés, ya lo hago por hacerlo, ¿no? Finalmente es muy triste, Roberta, ver que llegamos a este tipo de relaciones y finalmente pues hacer como una reflexión y checar qué nos está pasando, ¿no? Son indicadores fuertes en la relación de pareja. Y, por ejemplo, también cuando este tipo de situaciones se convierten en algo que los unía mucho y no nada más el sexo, pero algo que nos unía mucho y de repente es así como ¡Ay! Ahí va otra vez con sus chistes. Sobre todo en este tema en particular, yo siempre he dicho que un buen sentido del humor de los hombres es algo que nos superseduce. Pero a veces cuando las escuchas a ellas decir, ¿no? ¡Ay! Es que esos chistes tan bobos. O ¡Ay! Es que no puedes salir a la calle sin maquillaje y me tengo que esperar tantas horas. Esas cosas que antes te gustaban de la pareja, por lo cual la elegiste y que hoy es consistentemente la cantaleta con la que siempre le estás diciendo o la que siempre te están diciendo aguas. Algo hay ahí también. Así es, Roberta. O sea, ponerte a pensar lo que yo antes disfrutaba, ¿qué me está pasando? Que hoy ya no lo disfruto, ¿no? También otra parte tan importante que yo la he tomado en cuenta, las fantasías. O sea, cuando ya no tenemos una fantasía ni uno ni el otro. Cuando ya no tenemos el momento, Roberta, de decir, ok, a lo mejor en la noche voy a comprar una botella de vino, dos copas, no sé, voy a hacer una cena romántica para estar los dos. Y que se pierda todo esto, Roberta, donde a lo mejor en 20 años, pues, me encantaba y lo seducía y me gustaba y lo disfrutaba. Y ahorita ya no tenemos. O sea, tú puedes llegar una pareja a tu consultorio de 20 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, y les pregunta, Roberta, ¿ahorita tienen fantasías sexuales y voltean y se ven? O sea, la palabra ni siquiera existe en su vocabulario, Roberta. O una parte lo propicia y la otra es, ay, no, no, qué flojera, ay, vas otra vez con tus mamadas, ¿no? O sea, es, oh, otra vez. O la otra parte le reclama, ¿por qué es que hace mucho tiempo no haces eso o tal cosa? Y la respuesta, vas a estar segura que siempre es, es que yo me acuerdo cuando, no sé qué fecha, yo lo hice y tú me dijiste o te reíste de mí o todo. Entonces, también es importante que si nos damos cuenta que mucha de nuestra comunicación como pareja consistentemente es regresar al pasado y decir, tú me hiciste aquella vez, yo todavía me acuerdo que, ¿no? Estamos hablando de que somos una pareja que no estamos siendo capaces de actualizarnos y de darnos cuenta en este momento como estamos. Y finalmente ese es un punto, Roberta, que se da muy a menudo, ¿no? Que tú lo puedes ver y observar en las parejas de cómo se anclan en situaciones del pasado, ¿no? Si en alguna vez yo te rechacé, posiblemente por miles de justificaciones o por miles de cosas que estuviera pasando en ese momento, si en esa vez yo no quise tener relaciones o a lo mejor yo no quise tener ese momento o esa fantasía, o sea, me quedo anclada en ese momento y ya nunca más lo vuelvo a hacer, porque aquella vez en el 1950, cuando yo te dije que tenía que hacer esto, tú me mandaste al diablo, entonces ya nunca más jamás de la vida lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, o sea, desde 1950 te estás perdiendo todos los momentos por el amor de Dios, o sea, deja el pasado ya, o sea, olvídalo y tu presente es esto. Y tienes una pareja, a veces ves a las parejas y dices, caramba, ¿cómo desperdician el tiempo en cosas que ya pasaron, que ya quedaron atrás, pudiendo vivir ahorita el hoy, el presente, lo que pueden disfrutar como es pareja? Y es muchas veces muy complicado hacerlo, es totalmente cierto, pero la realidad es que siempre vale la pena. Entonces, si no puedes solo o sola, acompáñate de alguien que pueda darte esta orientación y que logren salir adelante, porque finalmente estamos hablando de una relación que bien vale la pena aventarse a salvarla, porque tanto tú como tu pareja y si ya hay hijos serán felices de este último esfuerzo. Entonces, si algo de todo lo que hemos platicado sucede, pon mucha atención, porque algún mensaje te quiere compartir. Ya volvemos. Y ya estamos aquí en este nuestro segmento. Muchas gracias por mandarnos sus preguntas. Muchas gracias por tu confianza. Recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com También búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, que ahí o en nuestro perfil como Sexóloga de Cabecera siempre estamos atentos a recibir tus preguntas para poder responderlas en este segmento, que bueno, nuestra función y nuestra mejor intención de este programa es poder servirte y ayudarte a acercarte al placer. La primera pregunta es de un hombre y dice, cuando le preguntas a tu pareja qué más puedo hacer para que tengas más placer y no te contesta, ¿qué significa? Bueno, creo que casualmente es una pregunta que mucho tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Qué significa? Pues bueno, son múltiples las posibilidades, desde que no tiene interés, desde que no tiene interés en mejorar la relación, no tiene interés en ti. Muy probablemente esto esté escondiendo algún enojo que haya detrás de... Y entonces, en verdad, en este momento no le interesa resolver la relación sexual contigo porque tiene otros tantos más motivos en la lista para atender contigo. O simplemente es que puede tener mucha vergüenza, mucha pena, ¿no? De, híjole, ¿cómo le digo que lo que me gusta es esto? La otra es muchas veces y es muy común en las mujeres. Tememos tanto lastimar a los hombres que entonces, ¿cómo le voy a decir que lo que me hace no me gusta? Entonces, mejor no toco el tema, que es parte de lo que hablábamos hace un momento cuando decíamos esto de evadir. Creo que esas son posibilidades, no sé si se te ocurre alguna otra, de por qué es que ella no le dice, ¿qué más puede hacer él? Pues finalmente en el evadir, yo creo que ahí amplificamos muchas cosas, ¿no? Porque son los tabús, es la educación que tenemos en el área sexual. Y más que nada sabemos, Roberta, que no somos educados sexualmente para hablar del tema abiertamente con nuestra pareja y poderle decir, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿De qué manera tú me estás tocando? ¿De qué manera me estás seduciendo? Y finalmente me lo guardo como mujer, me quedo callada, pero no los disfruto. Sin embargo, permito que la otra persona lo haga, pero, o sea, aquí nos falta comunicación y confianza, ¿no? De poder hablar. Y si la otra persona te está dando el preámbulo para que tú lo puedas extender y poner sobre la mesa, pues aprovechar mujeres para decirse las cosas de alguna manera, pues muy asertiva, pero finalmente lo dejamos en el aire. Y justo tenemos otra pregunta de una mujer que creo que va por ahí. Dice, hola, disculpa, tengo una duda. No sé por qué, pero hace un tiempo subí de peso y desde entonces ya casi no me dan ganas de hacer el amor con mi esposo. ¿Eso es normal? También la verdad es que no sé en qué momento acabo o si en realidad lo hago. ¿Podría sacarme de estas dudas? Espero su respuesta. Bueno, aquí creo que son dos temas diferentes, ¿no? Primero es, si el sobrepeso nos llega a ocasionar descontrol hormonal y con esto, pues por supuesto, se nos mueven los estrógenos, se nos mueven otras tantas situaciones, ¿no? Que bueno, muchas de estas hormonas ayudan a tener deseo sexual, ayudan a la menstruación, no sé si tenga su barrio poliquístico, que también pueda estarte generando algún conflicto. En ese sentido, lo que yo te diría es, acude con tu ginecólogo o tu ginecóloga para que descarten algunas otras sintomatologías que se dan alrededor del ovario poliquístico y que pudiera estarte diciendo que bueno, el sobrepeso unado con todo esto te puede dar ese resultado. Hay otro motivo por el cual el sobrepeso arruina el deseo sexual y es el autoestima. Si tú no te sientes cómoda con tu cuerpo y es que se va a dar cuenta de la donja, es que va a haber esto, pues obviamente menos vas a querer desnudarte, menos vas a querer estar con la persona y menos vas a poder poner atención a disfrutar tu cuerpo. Entonces, si es esta la situación, mi sugerencia es acude a psicoterapia para que puedas reencontrarte y amar tu cuerpo. Sin embargo, tu tercera pregunta que dice, o bueno, lo tercero que quisiera decirte es no sé si en qué momento acabo o si en realidad lo hago, yo te diría muy sencillo lo siguiente. Cada una de las mujeres cuando llegan a tener duda de tener un orgasmo, lo más probable es que no lo estén teniendo. Un orgasmo es tan evidente en el cuerpo que te puedes dar cuenta que existe y entonces hay momentos en que sí tenemos que explicar un poquito más cómo es el orgasmo, pero muy probablemente si tú no sientes este placer, también es parte por la cual no quieres tener relaciones sexuales. No es como, hijo, lamentarme, todo el circo marometeatro y como para que al final pues ya, llega un momento en el que simplemente se acaba, pues eso tampoco hace que quieras surgir más frecuentemente el deseo. Entonces, todas estas son las posibilidades, las realidades que solamente tú sabes. Mi sugerencia es acude con un terapeuta sexual para que puedan entrar más a profundidad a cada una de estas situaciones y darse cuenta si tiene que ver con que la forma de tener relaciones no te gustan, tu cuerpo no te gusta o algún otro tema que pudiera estar por ahí. Así es, tú lo comentaba, Roberta, hay que ver con la autoestima, ¿no? O sea, el no aceptarme, el no ver qué me está sucediendo a mí y sobre todo recordar, Roberta, que el orgasmo depende de uno, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestro propio orgasmo y cada uno lo va a vivir a su manera, entonces no esperemos que la otra persona me lleve al orgasmo o me lleve a la luna o me suba a las estrellas. Yo tengo que escalar para llegar a la luna y a las estrellas y tener ese orgasmo. Tenemos una pregunta y es de una mujer y dice así, hola Roberta, mucho gusto en saludarte, me encanta tu programa, mira, tengo una pregunta y espero me respondas. Tengo tres nenas y me hicieron cesárea, pero pues no sé qué me hicieron, si me operaron o no en verdad. No sé qué me hicieron, pero pues creo que ya no puedo tener bebés y deseo tener otro bebé porque mi esposo lo desea ya que ni una nena es de él. Fue de otra relación y la verdad deseo otro bebé, pero sí me hicieron el dichoso salpingo, pues, entonces pierdo las esperanzas en tener otro bebé. Espero tu respuesta, gracias por escucharme. Caray, creo que este es un perfecto caso en el que nadie te puede dar la respuesta a menos que vayas con un ginecólogo y que pueda verificar lo que has hecho. Lo ideal sería que pudieras ir con quien te lo realizó la primera vez, si es que en dado caso tienes todavía contacto para tener esta certeza, pero bueno, finalmente esta es una pregunta 100% ginecológica, pero te voy a decir una cosa, es una pregunta ginecológica y que te tienen que revisar, o sea, no hay forma en la que alguien te pueda dar una explicación como tal, seguramente un ginecólogo tendrá las habilidades tanto de observación como de preguntarte lo necesario para que ellos sepan que es la operación u cirugías que te practicaron, entonces acude con una ginecóloga o con un ginecólogo y bueno, en este programa hemos tenido varios de invitados, si buscas el dato de alguno de ellos, pues en Facebook Sexo con Roberta nos puedes encontrar y con gusto te la podemos compartir. Otra mujer pregunta, yo fui violada y nunca he disfrutado del sexo con mi marido, ya llevamos 26 años y siempre ha sido lo mismo, pero yo sé que soy yo, me gustaría tomar terapia sobre esto para poder hablar todo lo que me pasa, si ayuda a este proceso de terapia. Bueno, definitivamente sí, o sea, es no solamente una violación, sino cualquier situación que llegamos a vivir a lo largo de nuestra vida que nos genera un impacto y que nos vuelve consistentemente la memoria, nos hace presente en algunos lugares cuando queremos hacer algunas cosas, nos incapacita la posibilidad de salir adelante o buscar nuevas experiencias, por supuesto que un proceso de psicoterapia siempre puede ayudar. Lo que yo te diría como sugerencia principal es asegúrate de hacer una buena química con tu terapeuta, ¿no? Creo que este es un proceso en el que te aseguro que lo más probable es que no sea de una, dos o tres sesiones, que sean de más sesiones, pero que en ese sentido te aseguras de que sea alguien con quien te sientas cómoda, con quien te sientas cómodo, que tenga las habilidades, que tenga la experiencia y que entres en este proceso sabiendo que puedes salir y sacarte adelante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una muy buena opción. Así es, y más si ella tiene la disponibilidad de buscar la ayuda, tú sabes que cuando uno tiene, este, ya he pensado ir a terapia, desde ahí, pues, podemos avanzar muchísimo, Roberta, y claro que la psicoterapia te ayuda para poderle dar respuesta a cada una de tus dudas. Y tenemos otra pregunta, es un poco larga, dice, quiero platicarte un poquito una situación que tengo con mi esposo que me preocupa bastante. Tengo 13 años de casada con él y él y yo iniciamos una vida sexual desde antes de casarnos, las que me parecían muy buenas, aunque en alguna ocasión pude notar que no había erección muy firme y eyaculación precoz. La verdad, en ese momento no me preocupaba, tenía 25 años, pero el problema fue de menos a más, hasta llegar al punto de que yo empecé a perder el interés por el acto sexual ya que yo siento muy poca satisfacción con él. Trataba de comentárselo sutilmente porque no quería lastimar su hombría, pero siempre lo tomaba como broma. Me decía que no me preocupara, que el sexo oral era fabuloso. Y sí lo es, pero no es suficiente para mí. Yo no sé si estoy mal, Roberta, y me siento muy mal porque para mí no es suficiente, yo quiero una penetración firme. Pues bueno, hace tres años lo comencé con el urolólogo, le dio tratamiento el cual no siguió. Le dio unas inyecciones y unas pastillas, no recuerdo los nombres, eran dos diferentes. Las pastillas sí se las tomó, las inyecciones nunca las compró. Noté ligera diferencia, nada muy notable, la verdad. Cabe mencionar que hemos aumentado de peso los dos en estos años, tal vez 30 kilos cada uno, lo cual el médico nos comentó que era el prediabético y que eso tenía mucho que ver. Caray, pues mira, ser prediabético no predetermina que haya una disfunción eréctil no siendo prediabético. Lo que sí es cierto es que si él ya está siendo diabético y no se ha cuidado por cierto tiempo, probablemente sí esté dificultando su erección. Creo que has hecho un buen trabajo durante 13 años de tratar de pedirle las cosas, pero también creo que hay un momento en el que tenemos que ser firmes ante la vida y darnos cuenta de las situaciones que hay. Entonces, hablar claramente con él y hacerle saber que esa situación está haciéndote sentir, no sé, porque no me queda muy claro desde tu redacción, si es que estás enojada, si es que estás sentida, si es que simplemente el deseo, pero que le hagas saber lo que tienes, pero sobre todo a mí lo que me parece más importante es que le hagas saber que el que él lo tome a broma o el que él no sigue el tratamiento te lastima. y a lo mejor esta es una primera forma de poder participar en esto, si él sigue el tratamiento, una, pudiera tener mejoría y entonces no hay problema que seguir atacando y dos, entonces ya tenemos una verdadera situación que atender en la relación de pareja y es entonces qué tanta importancia le da el uno a las cosas del otro. Efectivamente, hay quienes necesitan una penetración para gozar de una forma diferente, hay quienes no, pero lo que me queda claro es que todas las parejas necesitan tener comunicación, necesitan saberse validados por la otra persona y saber que tú le importas a la otra persona y me parece que eso es de las cosas que más están ausentes aquí, tú pones mucho hincapié en el interés que tú has puesto por protegerlo porque no se sienta mal y pareciera que él no pone lo mismo en la manera en la que tú respondes o en la manera en cuando tú te acercas a él, entonces yo creo que eso es de las situaciones que es primero importante atender y a lo mejor el resultado por consecuencia se da o a lo mejor no, pero ya tienes otro lugar de donde decidir, si no quieres empezar a hacerlo sola, acércate a alguien pero es en verdad, háblale sinceramente y dile, el que no pongas atención a lo que yo te pido o el que te rías o el que no lo tomes a serio, me hace sentir que no te importa lo que yo te pido o lo que yo necesito, seguramente estas palabras puedan hacerlo a él pensar de una manera diferente y bueno, siempre tener presente que para los hombres nunca será fácil reconocer que algo por ahí les está fallando, regresamos. Platicando acerca de las notas que suceden en otro lado del mundo, hoy toca el turno a Brasil y qué bueno, porque Estados Unidos ya estaba haciendo el de las últimas semanas ya consistentemente, pues ahora en Brasil hay una nueva campaña que se llama No Merezco Ser Violada y es que sucede de la siguiente forma, una encuesta que se hace en Brasil, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ella está pues un tanto indignada porque cree que la sociedad brasileña tiene mucho que avanzar, ya que se hizo un estudio por el Instituto de Investigación Económica de Gobierno y revela como resultado que la mayoría de los brasileños justifica las violaciones a las mujeres. Fíjate, este estudio dice lo siguiente, el 65.1% opina que las mujeres que usan ropa que muestra el cuerpo merecen ser violadas, fíjate, el 65%. El 58.5% cree que si las mujeres se supieran comportar habría menos violaciones y el 27% de la gente está de acuerdo en que las mujeres no deberían expresarle a su marido tener deseo y ceder ante los deseos de ellos. Imagínate, o sea, 68, 65% opinan que si se visten de esa forma merecen ser violadas. Híjole, este estudio levantó una amplia protesta social en el país y por supuesto en las redes sociales. Entonces, la periodista Nana Queiroz lanzó una campaña pidiéndole a las mujeres que publicaran fotos de ellas desnudas con una etiqueta no merezco ser estuprada. Yo no hablo portugués, pero espero que lo haya dicho bien y que finalmente quiere decir no merezco ser violada en español. Entonces, podrás ver estas imágenes en pantalla donde ellas llevan esta leyenda en su propio cuerpo y muchas mujeres se han sumado a la iniciativa y también lo han hecho muchos de los hombres. Caray, pero la verdad, digo, no es que yo tenga una mente estrecha, creo que es todo lo contrario, pero tantos hombres que piensan que porque las mujeres usan ese tipo de ropa merecen ser violadas. Es que triste, ¿verdad, Roberta? Que la sociedad lo vea de esta manera, finalmente el respeto ante todo y nadie tiene derecho a ultrajar a nadie ni mucho menos forzar a una relación, ¿no? Entonces, el respeto es primero. Y luego en Brasil, o sea, que toda la vida andan así, ¿no? Pues sí, tienen unos cuerpos, qué bueno. Y casi no usan ropa por el calor, bueno, o sea, eso sucedió en Brasil, yo espero que por favor no suceda en México y me parece muy padre la campaña, entonces, podrías también, no somos de Brasil, pero siempre unirnos a este tipo de campañas a mí me parece súper inspirador. También hay otro tipo de campañas que tenemos en Sexo con Roberta que por supuesto es la posición de la semana. La posición de la semana se llama el junípero y es así, ella se sienta en la cama y se sienta sobre él y se penetra al abrir sus piernas alrededor de la cadera de él, él la toma de la cintura, ella se deja caer manteniéndose penetrada, él la lleva de la cintura en la penetración, o sea, es como cae cargándola, ¿no? Y ella se puede apoyar con los pies en la espalda de él y ayudarle en el va y ven, es como una parte de si lo estuviera cargando. Las ventajas es que, bueno, hay contacto visual entre los dos, es una posición descansada para los dos, aunque, bueno, él de cualquier forma aunque esté sentado pues sí estaría como ayudando un poco con el peso de la cadera de ella. El ángulo de penetración vaginal apunta hacia el punto G, lo cual sabemos que es placentero para las mujeres, ella puede autoestimular el clítoris, también le quedará un poco más cerca por la posición, es una buena posición para la penetración anal, para quienes lo practican y las desventajas es que no hay una estimulación directa del clítoris por parte de él porque, bueno, el peso y el cuerpo no está sobre el clítoris sino tendría que ser una estimulación manual y si, por supuesto, como algunas tantas hemos dicho y que siempre toca que coincidan con Chelito es que si las nalgas están grandes o él no tiene el pene muy largo pues, bueno, ese tipo de posición no es la mejor y la ideal y el rango de movimiento puede ser limitado para algunas parejas y, bueno, se me fue el pensamiento en esta idea yo creo que tendríamos que tú y yo hacer una serie de posiciones, ¿no? de las posiciones que sí funcionan para las nalgonas, digo, o sea, porque la mayoría no funcionan para las nalgonas. Un día de esto les vamos a dar un ejemplo, Robert. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero es que no la pasamos muy bien a nalgonas no tenemos quejar en ese sentido, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, hay que encontrarle la maña y, por supuesto, que para mañas, claro, que el juguete de la semana. Y el juguete de la semana seguimos con esta serie de juguetes domésticos. La verdad es que está siendo muy divertido encontrar los juguetes tan divertido que ya casi no encontramos. Entonces, te pedimos su colaboración también. Muchas gracias por quienes nos han escrito y nos han dado algunas ideas de juguetes sexuales domésticos. Entonces, si tú tienes por ahí una idea en casa, claro que por favor compártenosla porque la intención es poder darles ideas y sugerencias de lo mismo que está en casa y poderlo utilizar de una forma diferente. Por supuesto que todos tenemos una toalla. ¿Cuántas veces se te ha ocurrido utilizar la toalla para darte placer? Y no me refiero nada más al placer de secarte, sino al placer de poder estimular tus genitales. Y es que, piénsalo, una toalla es ideal y seguro ya te ha de haber sucedido en alguno de los momentos en los que estabas secándote, pero claro que con la prisa y no poniendo atención pues no se siente tanto. Entonces, ahora la tarea es que tengas un encuentro con tu toalla. Por supuesto que lo puedes tener solo, sola o acompañado, pero entonces la toalla será el principal elemento de la estimulación genital. Y es que, precisamente como lo hacen en las películas, la toalla la puedes pasar por el área de la vulva, lo puedes pasar así por la cadera, por el área del pene, haciendo una estimulación con el juego de la toalla. Puedes poner más o menos presión, por supuesto, que la textura que sea un poco más rugosa o dependiendo también si la toalla está como más dura o más esponjosita, también puede ser diferente. Y claro que esto puede dar fricción y textura de una manera distinta. Sin embargo, si después de estar estimulando a tu pareja con la toalla o tú estimulándote con la toalla, también lo puedes utilizar para que te ayude a una de estas posiciones. Y para eso tenemos la típica y básica del perrito de cuatro puntos. Entonces, pasas la toalla por la cadera de ella y la puedes utilizar perfecto también como un, como, ¿qué será? Cinturón, polea, ¿no? Así como de, bueno, la polea no, pero una forma de traer y de llevar el control y sobre todo para aquellos que luego pellizcan la espalda y se siente muy feo. Entonces, bueno, ya la toalla te podrá ayudar. Todo esto puedes hacer con la toalla y claro, esperamos tus comentarios y que nos platiques qué otras tantas cosas logras hacer con una toalla. Así es, Roberta. Definitivamente, ¿no? Hay tantas cosas en el hogar que podemos utilizar y no tenemos la creatividad, nada más que sea limpio, que esté en buen estado y que obviamente no nos vaya a causar ninguna infección. Y fíjate que, después, ya que quede impregnada y olorosa hasta habrá quienes les pueda parecer eso placentero, habrá quienes van a tener que correr echarla al cesto de la ropa sucia, pero bueno, hay muchas personas que disfrutan del olor en las toallas, entonces, bueno, qué rico, ¿no?, que lo puedan disfrutar. Y hablando también de tarea de la semana, esta es una tarea que no tienes pretexto para hacer. Esta es una tarea que definitivamente no tienes pretexto para no hacer y es la siguiente, ¿te acuerdas todavía de esos momentos así donde te daba como que la urgencia, la calentura y ya querías ir y hacer y en ese momento no era tan importante llegar a la cama o llegar, no, en cualquier lugar. La tarea de esta semana es tener relaciones en el piso. Sí, ya sé que está frío, sí, ya sé que está duro, que puede estar sucio, pero, o sea, ¿cuándo fue la última vez que repetiste esa aventura de tener relaciones en el piso? Bueno, pues esta es tu tarea de la semana, todos tenemos un piso, créemelo, todos podemos hacerlo. Puedes sacar tus colchas, poner algunos cojines, ¿no?, para que si quieres ahí amortiguar el pesito, digo, la edad, a veces no nos ayuda a que ya aguantes lo mismo, ¿no?, entonces, pues bueno, metes almohadas por donde necesitas, acomodas, y para que sea un ambiente totalmente romántico, esto lo descubrimos y me pareció genial, es, ¿qué más que imaginar que estás en una cabaña con una chimenea? ¿no?, y entonces, si tú no tienes la chimenea, no te preocupes, conecta tu televisión o tu computadora, busca videos de chimeneas en YouTube y hay unos videos tan interesantes porque realmente es una chimenea que tiene la flama y espérate, tiene el sonido de la chimenea, ¿no?, entonces perfectamente puedes montar tu chimenea en tu televisión a un lado, tirarte en el piso y coger como todo un placer, ¿qué te parece la tarea? Pues fabuloso, Roberta, generalmente a veces la creatividad nos puede llevar a otros puntos, ¿no?, que no dejar que te lleven a una cabaña o esperar a que se dé el momento, ¿no?, llevarte tú al momento y sobre todo disfrutarlo, Roberta, que es lo más importante. Y traerte la cabaña a tu casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Chelito, te esperamos muy pronto aquí en Sexo con Roberta. Gracias, Roberta, nuevamente. ¿El teléfono donde te puedan encontrar? 683-2770. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerda, te digo que estamos celebrando y que nos queda ya muy poco tiempo de esa promoción. Recuerda, sesiones psicoterapéuticas de 200 pesos en el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, pero también recuerda que todas las noches antes de dormir sintonices Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.